Según una encuesta publicada recientemente de Opina Argentina, el 16% de los jóvenes reconoció alguna vez participar de apuestas online. Esto además es el doble que la media de la gente que reconoce participar en apuestas online, que es del 9%. Es decir, es un problema que está extendido en la sociedad, que está en crecimiento en la sociedad, pero que está en mayor crecimiento y en mayor cuantía en los jóvenes. Es un fenómeno claramente que se acrecentó con la pandemia, con el encierro, con esto de estar hiperconectados de manera permanente y sistemática. Y por supuesto que el contexto de crisis económica, además de una valoración muy particular en este tiempo histórico del capitalismo de lo que es tener plata y lo que es hacer plata, conjugan en esta tormenta perfecta que deriva en que la ludopatía en adolescentes está siendo un problema cada vez más grave. Para conversar de este tema en profundidad está con nosotros Lucía Feinboin. Lucía es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es directora de la consultora Bienestar Digital y también participó en el libro Apuestas Online, La Tormenta Perfecta, coordinado por Federico Pavlovsky. Además, Lucía da talleres en escuelas vinculadas con este tema. Lucía, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Gracias por haber venido. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Mira, quiero arrancar por algo que vi de un artículo del país, pero escribía sobre algo que pasaba en Argentina, que en un momento relataban lo que una madre contaba y esa madre decía que su hijo había entrado en esta enfermedad, en la ludopatía, muy chiquito, 17, 18 años, y que en un momento casi se quita la vida, ¿no? Por la situación en la que se encontraba del padecimiento que le estaba generando la ludopatía. Y contaba ella que hizo su última apuesta, ¿no? Como fue a hacer la última apuesta. Decía como jugar por última vez. O le salía bien, que para él era morir, o le salía mal. Como la lógica del azar, ganar o perder, pero ahora apostando la vida, ¿no? Esa misma lógica de ganar o perder, que se había adueñado, apropiado, invadido toda su vida, llevada ahora a esta última decisión que, por suerte, no terminó ejecutando, ¿no? Entonces, a partir de esto que decía esta madre, me gustaría que vos nos hagas una aproximación de la dimensión que está teniendo el problema en la Argentina. Bueno, es un tema que está preocupando mucho. Yo trabajo, como decís, en escuelas, doy muchos talleres, y es la primera vez en 15 años de trabajar temas sobre cuidados de los chicos en Internet, que me pasa al revés de siempre. Yo hace 10, 15 años veo que los pibes me cuentan problemas que tienen en Internet. Puede ser que se bardean, que se hostigan, que se llevan mal, que alguien los acosa, o sea, temas entre ellos, no sé, violencias de género. Y mi labor es convencer a los adultos, a las familias y a los docentes, de che, este tema los convoca a los pibes, labúrenlo. Esta es la primera vez que me pasa al revés. Hace un año empiezan a decirme docentes en capacitaciones, los chicos están apostando en el aula, qué onda. Cuando vas a los chicos, ellos no lo están viendo como un problema. Las familias aparecen como un actor que aparece a lo último, o sea, se enteran del problema cuando el pibe pierde un montón de plata, cuando lo vienen a amenazar porque tiene deudas, porque ya no supo a quién pedirle ayuda. Entonces, a mí hay dos cosas que me parecen importantes. Creo que, por un lado, las apuestas y lo que está pasando es como un síntoma de época en múltiples factores. Por un lado, en una cuestión de una ausencia total de los adultos en Internet. Es como que no estamos criando en Internet. Entonces, tenemos chicos que desde muy pequeños usan plataformas en total soledad. Cuando es divertido, está buenísimo. Cuando hay un problema, empieza la angustia. No les explicamos, no los aconsejamos, no les damos ejemplo. Cuando van creciendo, se suman nuevos desafíos. Y las familias no tienen idea, en general, ni que los chicos apuestan, ni qué hacen con esa plata, ni qué les pasa. Entonces, aparece la familia cuando ya no le queda otra alternativa al pibe porque no sabe a quién pedirle ayuda. Lo que está pasando también es que son chicos que, de muy temprana edad, se están acostumbrando a plataformas que les dan estímulos inmediatos. Entonces, ven jueguitos donde enseguida hay un estímulo. Suben a redes y enseguida hay un like. Ven pelis, no se banca una peli entera porque ven todo cortito. Entonces, su mente se está como performando desde muy corta edad a estos estímulos, estas gratificaciones, como se llama, muy instantáneas. Claro, después llega esta tormenta perfecta, sumado a lo que vos decías, de una sociedad donde está muy estimulado el éxito asociado al dinero, al dinero fácil, sin esfuerzo. Los ídolos de los chicos son personas que tienen mucha plata. Entonces, todo eso sumado al mundial y a la invasión de publicidad. Ahora vamos a ir a esa parte porque hay varias aristas para tocar del tema. Pero vos mencionabas recién lo que está pasando en las escuelas, que vos lo ves porque das talleres, que los chicos juegan desde sus teléfonos celulares, entiendo, en casas de apuestas online durante las clases. Sí. Y también hablaste de deudas. ¿Qué es lo que pasa con eso? Hay como dos niveles. A mí lo que también me llama la atención es que esto de las apuestas es totalmente transversal a cualquier clase social. Vos vas a un colegio de una clase de chicos o chicas con un buen pasar económico muy asociado a las empresas de apuestas online, las que podemos ver como legales, las que son .bet, .com, .ar, las que tributan y demás. Y que pueden estar, cuando se apruebe alguna de las leyes que están en discusión, que pueden llegar a estar más reglamentadas. Y ahí apuestan mucho dinero y se ponen muy en juego las billeteras virtuales. Y aparecen todos los mecanismos que, si después quieren, los podemos explayar un poquito más de cómo hacen para conseguir la plata, etc. Después tenés colegios populares, de barrios mucho más pobres, donde no está tan presente la casa legal, sino la apuesta ilegal. Y donde se empiezan a replicar lógicas de los barrios que ya existían, algunas incluso vinculadas a las redes de venta de droga, donde hay gente que organiza como si fuese estructuras de apuestas ilegales con cajeros que son intermediarios. Entonces ves chicos que están apostando ilegalmente por WhatsApp. Pero la lógica es la misma, solo que cambia según el nivel socioeconómico hacia dónde apuestan y, obviamente, después los controles que puede haber ahí. O sea, y en situaciones más complejas se endeudan y hay gente que les quiere cobrar esas deudas. Claro, vos tenés el pibe, digamos, de una situación económica más acomodada, que quizás lo que hace es robarle a la familia, pide plata prestada, entre los amigos se prestan y lo que aparece es la mentira, el robo, y la familia que se entera, mi hijo me robó un montón de plata. En los barrios populares, como no hay familia a la que robarle un montón de plata, porque no hay un montón de plata en casa, aparece el prestamista. Ahí va. Y que después va a la casa a apurar al chico con amenazas serias. Y en estos casos, Lucía, que decís de los barrios populares, ¿a qué apuestan? De todo. Ahí hay algo reinteresante, porque lo inicial es la apuesta deportiva vinculada al fútbol, ¿no? Pero una vez que entran en la lógica de la apuesta, apuestan cualquier cosa. Me cuentan de colegios donde los pibes apuestan entre sí, porque ya es como que ingresan en esa lógica. O sea, crean como su propio circuito de apuestas. Te apuesto 5.000 pesos a que el profe va a ir a barra de tal a tal o va a hacer tal cosa. Apuestan gran hermano, apuestan entre ellos, cualquier cosa. O sea, es como que ya se instala esa lógica de... Porque empiezan a necesitar esa satisfacción a partir de la apuesta, ¿no? Entonces eso es lo que se pone en juego y lo necesitan trasladar a otras cosas. Y es un fenómeno... Perdón, Diego. ¿Es exclusivamente masculino, principalmente masculino o no tan necesariamente masculino? Por lo que yo veo es principalmente masculino, sí. Las chicas apuestan a veces, la verdad es que no las veo tan interesadas. Me interesa entender por qué, no tengo una respuesta única. Uno puede pensar como más a simple vista, bueno, porque el inicio es el fútbol y quizás está más vinculado a lo masculino. Algunos psicólogos hablan como de este impulso hacia quebrar ciertas reglas del cuidado, ¿no? Esto de, bueno, así como te cagas a trompadas y no te preocupa tanto lo que después vaya a pasar. Puede ser que apuestes sin preocuparte tanto. Pero sí aparecen en distintos roles. A veces el típico rol asignado a las chicas en la escuela, de llamar la atención hacia una problemática, a la reflexión. Pero a veces les prestan plata porque, claro, las familias sospechan de que los chicos apuestan. Entonces no les transfieren plata a sus billeteras virtuales para que no puedan apostar. Les dan efectivo y los chicos con el efectivo se los dan a las chicas. Y ellas les transfieren a la billetera virtual. Obviamente empiezan a escaparse, como cualquier adolescente, al límite que pone la familia, ¿no? Buscan la forma de traspasar eso. Estamos hablando con Lucía Feinmoin de la ludopatía en los jóvenes, este fenómeno que se empieza a extender cada vez más. ¿Se aceleró también el fenómeno por el cambio de plataforma? Es decir, entiendo que antes, con la existencia únicamente del mundo analógico, llevaba X tiempo que una persona se transformara en ludópata. El hecho de que ahora exista el mundo digital, la accesibilidad inmediata, permanente, las 24 horas, ¿acelera ese proceso? Creo que es una pregunta en construcción, ¿no? Los especialistas en ludopatía, en adicciones, que yo no soy psicóloga, pero lo que me dicen, que trabajo mucho con el dispositivo Pavlovsky, que es con quienes escribimos el libro, es un proceso que está estudiando, porque no es el mismo perfil de alguien que desarrolla ludopatía física, podríamos llamar, ¿no? El tipo que va al casino y ese perfil que ellos ya estudian mucho, la gente que estudia ludopatía, con lo que se empieza a ver ahora. Están empezando a entender qué pasa. Lo que sí ven es que empiezan a llegar casos donde los chicos empiezan a tener los mismos síntomas porque se toca su sistema de recompensa, que es esa búsqueda de satisfacción, ¿no? Creo que en Argentina tuvimos como un combo muy preocupante, que es, por un lado, como en España se reguló mucho la apuesta online, es decir, los clubes de fútbol de la Liga Española no pueden tener como main sponsor casas de apuestas online, los influencers muy regulados, ahí hubo como una derivación del presupuesto de las casas de apuestas online, que muchas veces son globales, Argentina, Argentina campeón del mundo, crisis económica, entonces hay como un combo de cosas que hicieron que estemos donde estamos, más creo este arrastre de una gran ausencia de las familias, ¿no? ¿Sabés que el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, hace dos días, en base a un video que circuló donde un padre estaba al lado de su hija y celebraban el tema de que su hija conociera o tuviera algún tipo de conocimiento de las apuestas y demás, él puso toda la publicidad de apuestas online, debería estar prohibida, y después decía en relación a los clubes de fútbol, si pensamos que para ganar la Copa Libertadores es válido fomentar la adicción al juego en los chicos, estamos muy mal, decía Martín Guzmán. ¿Coincidís con estas apreciaciones, con estas frases? Sí, o sea, creo que la publicidad es una de las primeras cosas que hay que regular, me parece que nos falta evidencia y que seguramente en unos años vamos a mirar estas épocas con cierta extrañeza, es decir, uno ve ahora una serie y te dicen hay imágenes de tabaco, o cosas que ahora nos parecen más raras, creo que hay que regularlo, me parece que la invasión de publicidad es muy fuerte, si uno piensa el camino que recorre un chico, bueno, esto es algo que trabajamos mucho en los talleres, el camino que recorre alguien que va a apostar, se compra una camiseta de fútbol y hay una publicidad, va a la cancha, publicidad, entra a las redes sociales, publicidad, hay una invasión de la publicidad y algo que me parece interesante es que la publicidad genera un relato de éxito asegurado, vas a ganar fácil, vas a ganar como yo, genera plata, ese relato no se está contrarrestando, no hay mucha gente que le esté diciendo a los chicos, ojo, que la podés pasar mal, ojo, que podés perder, entonces se exprima esa idea exitista, bueno, vos le preguntás a un pibe qué querés ser, quieren ser influencers, quieren ser youtubers, ese influencer, ese youtuber, tiene en general un esquema de negocios muy oculto, una publicidad que es muy oculta, que oculta esas marcas de la publicidad, entonces vos decís, acabo de ganar 2.000 dólares, vos querés ganar, entra ahora con mi código y ganás, cuando vos le explicas, mirá que este chico capaz no acaba de ganar 2.000 dólares, eso es publicidad, solo que a vos no te lo están aclarando, se necesita eso que contrarresta, y eso necesita legislación, y sí creo que se subestima mucho el tema de las apuestas online, porque todavía está esta creencia de que lo virtual no es real, y eso pasa mucho con las familias. Veía también un video en redes sociales, que me generaba bastante preocupación, que veía un grupo de chicos, 13, 14 años, no sé, no te podría definir con exactitud, pero en torno a esa edad, que estaban apostando por un tiro libre de la selección argentina, si era gol o si no era gol, y yo pensaba, además de la puerta que eso puede generar a un paso posterior, que es la ludopatía, no todas las personas que hacen apuestas online terminan siendo ludópatas, está claro, como no todas las personas que se toman una cerveza terminan siendo alcohólicos, pero hay una puerta ahí que me parece para pensar, por eso también estamos hablando con vos, pero otra cosa que miraba es, también que se empieza a perder la dimensión de otras cosas, como por ejemplo el disfrute por el juego mismo, porque gane tu equipo, o padece porque pierde, no sé, estar ya en una lateralidad, de estar pensando que no me importa tanto si la selección gana o pierde, si no me importa más si Messi erra el tiro libre, porque yo aposté que tenía que errar, porque pagaba más que erraba a que metía, entonces todo me parece que empieza a ser como muy complejo y muy preocupante en esa línea, o por lo menos es la sensación que me dio. Sí, coincide, es como esta cosa de la mercantilización de la experiencia, o sea, estamos en un momento, a mí me interesa en particular siempre analizar lo que pasa en internet en contexto histórico, económico, incluso del sistema capitalista actual, estamos como con una obligación de todo el tiempo ser productivos, consumir, hacer algo que dé rédito, entonces de pronto, algo tan propio de la cultura popular argentina, como estar viendo un partido de fútbol con tus amigos, si la excitación no es que no te da plata, no te da excitación, o sea, ya no va a estar tirado viendo el partido, si no me tengo que estar preocupando de si gano o pierdo plata, eso es un signo de época, de que todo me tiene que servir para algo. Estamos hablando con Lucía Feinboim, es licenciada en ciencia de la comunicación, especialista en ciudadanía, bienestar y crianza digital, dirige la consultora Bienestar Digital, y también da talleres para familias y docentes sobre apuestas online y ludopatía digital en las escuelas. Lucía, al inicio de la charla dijiste que los pibes no lo perciben como un problema. ¿Cómo lo perciben? Lo ven como algo más, yo creo que están en una vorágine de un consumo frenético, están apostando mientras hacen cualquier cosa, o sea, no sé si vieron un video que también se viralizó de Neymar, creo que estaba en cumpleaños de la hija, y estaba con el póker online. Digo, estamos todos en esa, creo que las familias tampoco lo visualizan hasta que explota un problema, pero sí, en los talleres lo que yo siento es que cuando uno habilita esta lógica, estás vos eligiendo entrar a la plataforma, o en realidad la plataforma te está convocando todo el tiempo para ingresar, eso sí los toca un poco más, ¿no? Como entender cómo funcionan estas plataformas. ¿Quién domina a quién? Exacto, la libertad es como un bien muy preciado en la adolescencia, ¿no? O sea, yo decido, es como algo muy constitutivo. Entonces, que empiezan a entender y ahí les hace ruido, ¿no? Como bueno, en realidad yo le estoy haciendo el juego a una plataforma que me necesita todo el tiempo ahí adentro, con una próxima apuesta, con una revancha. El otro día un chico también me decía, a mí ya no me divierten tanto las apuestas deportivas porque tardo mucho en tener un resultado y prefiero el casino online, porque es enseguida. Están en esa, ¿no? Están en la inmediatez, en que necesito todo ya. Y creo que hay que, cada vez tengo más la sensación de que hay que pensar cómo contrarrestar esas lógicas, ¿no? ¿Qué hacemos con estos chicos o estas chicas también? Una cosa, perdón, y con esto te dejo, pero justo venía hablando de este tema con empresas reguladas, y ellos dicen que le están metiendo mucha plata a la publicidad y demás porque dicen que la batalla es en realidad contra el juego ilegal. ilegal. Ilegal no solo en la clandestina, ilegal no solo en la clandestina, lo que sería como la nueva clandestina, sino las empresas grandes, globales del exterior, que no están registradas acá y por tanto no pagan los impuestos, pero que tampoco están reguladas en Diverde, por ejemplo, el requisito de edad para entrar. ¿Un chico hoy puede entrar a un sitio vet.ar, aunque sea menor de 18? Lo único que le piden es un tilde que dice aseguro ser mayor de 18. Claro. Ni siquiera como en las redes sociales que tienen que poner una fecha de nacimiento, que igual la pueden mentir, tardan más, creo que eso lo escuchaba la otra vez a Jairo Estrecha que hace un informe, o sea, tardan más en chequear que no seas un bot a chequear que seas menor de 18, ¿no? La verdad que el chequeo es simbólico, no existe, y los chicos entran igual. Por lo tanto el problema no es tanto, retomando lo que planteaba el profe, el problema no es tanto como plantean los casinos online legales, que el problema es los ilegales, sino que el problema es la accesibilidad que los adolescentes y los jóvenes tienen al juego online. Total. O sea, obviamente que si hay regulación vamos a poder regular los legales, que eso todavía no sucede igual, o sea, si tributan y demás, y están los ilegales y claramente necesitamos regularlos, pero también tiene que haber un compromiso mayor de las casas de apuestas online, de los casinos virtuales, realmente por impedir que los chicos estén ahí. Pero además una cosa es la regulación dada para la cuestión impositiva, y otra cosa es la regulación para la salud mental. Obvio. ¿No? Digo, que eso me parece que tiene que ser un eje muy importante. Ahora algunos influencers empezaron a poner sugerencia mayor de 18, pero la verdad es que no cambia nada, ¿no? Sí, aparte los influencers también van con el speech de yo juego acá y te recomiendo, y después cuando te metés es un número de WhatsApp random que pasa todo esto que estás contando, como el límite de edad, bueno, sí, medio decorativo, pero no pasa a mayores. Fuera de lo que es la regulación tanto de los casinos como de la publicidad, en el mientras tanto, ¿cómo lo viven los padres? ¿Qué pueden, digo, los padres, la familia, el entorno? ¿Cómo atajás a un chico que está en esta situación, que parece como una adicción triple, al juego, a la tecnología y a esto de generar dinero rápido? Perdón, y sumo una más también, como padre, ¿cómo detectarlo? Porque una cosa es tener herramientas cuando vos ya sabés qué está pasando, pero si hay manera de darte cuenta, sí está pasando. Bueno, por un lado algo que me parece muy bueno que sumó Mercado Pago hace poco, pero hace muy poquito, que antes no estaba, es que te llega un informe si vos tenés un menor. Sabemos que los chicos pueden tener su cuenta, ¿no? Pero este que es hace muy poquito, y te empiezan a llegar todas las transacciones, porque antes era como un punto ciego, ¿qué está haciendo con lo que yo le transfiero? Ah, a los padres les llega un resumen de las operaciones que hizo tu hija con la billetera virtual visual. Todo el detalle. Porque después empiezan a hacer realmente unas, o sea, como unas estrategias de no como para usar la plata que me dieron para la comida, para apostar, o me como un chupetín y aguanto varias horas para usar eso. Entonces había como un punto ciego, que eso me parece que está bueno, y que deberían hacer un poco más también las plataformas billeteras virtuales. Creo que las familias, cuando empiezan a preocuparse, se preocupan un montón, no tienen muy en claro qué hacer. Me parece que por un lado, como cualquier cosa en la adolescencia, no tiene una solución mágica, porque en realidad los chicos hacen mucho solos con las plataformas. Algo que por ahí suena un poco naís, pero que yo creo que es importante, es que empiecen a hablar del tema. Vos les preguntás a los chicos, hablaste en casa del tema y no hablan. Y si hablan es un sermón, un dedo levantado, ¿no? Como en general a mí me llama la atención que estamos mucho tiempo conectados y conectadas, todas las personas, y no hablamos de lo que hacemos ahí. Y en las casas pasa mucho eso. Entonces los chicos no tienen un espacio donde hablar de lo que les pasa en internet, de si se preocupan por algo, si algo los incomoda, si algo les divierte. Como que hay un vacío ahí, un tema, no sé si tabú, pero al menos invisibilizado. Creo que sí o sí las familias tienen que empezar a hablar en casa de internet. Que uno diga, ubico a mi familia como alguien que existe en internet, y que si algo me empieza a hacer ruido o me incomoda, yo puedo hablar con esta persona y que me dé un consejo, pedirle ayuda. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado que te parezca importante resaltar o como recomendación para los padres, madres que nos están escuchando del otro lado? Bueno, quizás un poco más del acompañamiento de las familias, es entender qué expectativas podemos tener. Los chicos están apostando, ¿no? ¿Qué nos gustaría que no apuesten? Así como no nos gustaría, obviamente nos resultaría como grotesco que estén en un casino hasta las 3 de la mañana apostando un chico de 13 y que vaya al colegio sin dormir, es lo mismo lo que está pasando hoy. Entonces creo que para las familias especialmente entender que esto que pasa en internet es real, que no es menos grave o menos real porque esté en internet. Los chicos están apostando y que seguramente sus hijos, sus amigos de sus hijos lo estén haciendo. Entonces primero hablar del tema, darle visibilidad, ser empáticos de lo que les pasa. A veces tenemos esta idea de sos un nabo que estás con esto, perdiendo mucha guita, ¿no? Mi plata. Creo que hace falta mucha escucha de lo que les pasa en internet. No están teniendo espacios y cuando uno habilita espacios para que ellos expresen lo que viven ahí, les encanta y no paran de hablar. Entonces me parece que hay un lugar de la familia de constituirse. Yo también crío acá, ¿no? Pongo límites, acompaño, doy consejos. Entonces ahí no está pasando. Cuando con la familia yo les pregunto qué palabras relacionan con criar, te dicen un montón de cosas, ¿no? Educar, acompañar, cuidar, charlar, divertirte. ¿Lo haces en internet? No, nada. Entonces creo que un puntapié es decir, bueno, acá yo me pongo también mi rol y ante cualquier duda, obviamente, cada vez se están capacitando más los equipos de salud mental en estos temas y no tenerle miedo a una consulta, ¿no? Realmente si uno ve cambios de conducta, irritabilidad, que hay una afectación en los vínculos, un mal descanso, lo que sea, hacer una consulta y que esto pueda entrar como en el panorama de lo que puede estar sucediendo, puede estar pasando, que tenga algún problema, que no nos esté contando. En todo caso, nunca está de más hacer una consulta con alguien especializado en salud mental, un psicólogo, un psiquiatra. Está buenísimo, ¿eh? Tener estas recomendaciones, hablando de apuestas online y ludopatía digital, con Lucía Feinboy, que nos ha dejado muchas cosas para pensar. Por último, en temas regulaciones, en la Argentina no hay una regulación nacional, como vos decías antes, sí hay regulaciones provinciales, 17 de las 23 provincias tienen regulaciones, pero ya es tiempo y ya es momento, es imperioso que haya una regulación de carácter nacional, ¿no? Se está debatiendo en la Cámara de Putos, la semana pasada fuimos a dar nuestra opinión, se están como intentando homogeneizar muchos, obviamente ahora hay como una furia y una ola de un montón de proyectos, que algunos están muy buenos y se está buscando como que haya un sentido común, hay que ver después si se aprueba, ¿no? Claro, por supuesto, que haya una mirada más o menos común para poder pasar al recinto y allí que un proyecto sea finalmente aprobado y se regule esta situación que está trayendo cada vez más problemas. Lucía, gracias por haber venido. No, a ustedes. Un placer.